Una ciudad como Medellín requiere cada vez más de apoyo tecnológico para que funcione de manera correcta. Por eso existe el Centro Integrado de Tráfico y Transporte CITRA, que con su labor humana ayuda a la gestión de la movilidad. Hoy nos encontramos con Juliet Pavón, líder de este centro, que nos va a contar más a detalle acerca de este. Bienvenida, Juliet. Muchas gracias. Este centro, con toda su capacidad instalada, tanto en hardware y software, es actualmente una herramienta potente con la que cuenta Medellín y, si se quiere, todo el territorio metropolitano para revisar y planificar la movilidad y el tráfico. Hoy recibimos alrededor de 15, 16 millones de datos que provienen de diferentes tecnologías, entre ellas cámaras de videoanalítica, cámaras de lectura de placas, alertas de los mismos usuarios en las vías, cámaras de circuito cerrado, sensores, cámaras de geolocalización de agentes y pantallas, con la que nos permite realizar la analítica con procesos avanzados y, con ello, la generación de información útil para la toma de decisiones. Juliet, este sistema está constantemente recibiendo datos. ¿De dónde vienen esos datos y cómo son aprovechados? Los datos que actualmente recibimos provienen de la plataforma Waze, además provienen de plataformas o sistemas propios de la Secretaría de Movilidad, como las cámaras de fotodetección, las cámaras de apoyo a la red semafórica, una tecnología que se llama ABL, que permite geolocalizar los agentes en las vías, las pantallas ubicadas en las vías, las cámaras BDS, que son analítica, provienen además del sistema 1, 2, 3 de la Secretaría de Seguridad, las cámaras LPR, que son lecturas de placas y, además, provienen de los sensores del CIATA. Toda esta información es la que hoy nos permite realizar analítica especializada con procesos matemáticos y estadísticos, haciendo uso, además, de tecnologías de cuarta revolución industrial, para realizar los modelos que permiten, de manera predictiva, establecer comportamientos de la movilidad y de los fenómenos que les son conocidos. Bueno, entonces, Citra en un futuro puede construir proyectos de movilidad. En efecto, Citra no solamente es un procesador y almacenador de información, sino que es un gestor de nueva información, ya elaborada, ya analizada, para que el tomador de decisiones pueda orientar la intervención en territorio. ¿El objetivo de Citra en un futuro cuál es? Citra continuará gestionando y planificando la movilidad para mejorar la calidad de vida, no solamente de los habitantes de Medellín, sino de quienes nos visitan. ¿Gestionar y planificar la ciudad con tecnología, sin duda, impacta positivamente la calidad de vida de los ciudadanos de Medellín? Porque el Consejo somos tú y yo.